Venimos tratando de hacer desde el 2003, que es generar puestos de trabajo en Argentina. Hemos generado más de 5 millones de puestos de trabajo, pero sabemos que en algunos lugares todavía se hace falta. Y a veces un microemprendimiento, un taller familiar, siempre ayuda, digamos. A veces es el único ingreso, a veces se trata del fortalecimiento de un emprendimiento que ya está funcionando, a veces es un ingreso adicional al núcleo familiar. Pero bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social tratamos de hacer un seguimiento, que es fundamentalmente cuando se trata de emprendedores que a veces el mayor cuello botella se da en la comercialización. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo, así que la verdad que siempre mezclando las dos cosas. Después de acá me voy al trébol, que presentamos nuestra lista, ya hay un acto más claramente partidario, que presentamos nuestra lista de candidatos. Y bueno, estamos en campaña, ¿qué le va a hacer? Digámonos a él, ¿no? Estamos en el fecha. Así que en estas fechas es imposible sustraerse. Sustraerse, es un año electoral, faltan 60 días para la primaria y otros 60 días para la elección general. A usted le queda 125, ¿cómo está hoy su relación con el campo? 126 puntos. No, me parece que ha cambiado el clima social, digamos, ¿no? Ha cambiado sustancialmente. O cambió el clima social o hay escasez de huevos, digamos, ¿no? Algunas de las dos cosas han pasado, digamos, ¿no? No, yo creo que... Para mí hay una mejora de la relación del gobierno y del espacio político nuestro con el sector, que se consolidó a partir de la creación del Ministerio de Agricultura y la designación de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura. Me parece que a partir de ahí el gobierno pudo encontrar diálogo y niveles de acuerdo y de consenso con el sector, trabajar juntos en muchísimas cosas. Mejorados sustancialmente, bueno, hay cosas que el sector venía reclamando, la disolución de la ONCA, se disolvió la ONCA, si bien seguimos con el sistema de compensaciones, pero eso también se llevó adelante. La Presidenta el otro día anunció la creación del envío al Parlamento de la ley de extranjilización de tierra para evitar la extranjilización, que va a ir acompañada seguramente con una nueva ley de arrendamiento, que también era un pedido del sector. Creamos la Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, Lovia Jacón es la delegada en la zona sur de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos trabajando fuertemente allí, tenemos más de 90 técnicos en toda la provincia trabajando con el sector de los pequeños productores, que lo estamos tratando de subir al escalón comercial, digamos, con el monotributo social y con todo lo que esto significa. Estamos con el Plan Estratégico Agroalimentario fuertemente apostando a todo lo que significa la incorporación de valor agregado en origen. En la provincia ya tenemos tres emprendimientos que están financiados por el Ministerio de Agricultura y realizados con el Presidente Comunal o el Intendente y las delegaciones y las filiales de Federación Agraria, en algunos casos Sociedad Rural en otros. En Rufino es Federación Agraria y Sociedad Rural y la Intendencia. En Máximo Paz es la Presidencia de la Comuna con la Federación Agraria. En Villa Minete me parece que es Federación Agraria y la Comuna, que son la construcción de frigoríficos para animales pequeños, esta idea de convertir la proteína vegetal en proteína animal y manufacturarla. La vieja idea de los viejos mataderos municipales, ¿se acuerdan ustedes? Así que me parece que estamos en un buen nivel de diálogo, con el sector en términos generales. Después hay miradas que son miradas políticas, que eso es absolutamente legítimo, que uno tenga una mirada de país distinto, me parece que es así. Ni siquiera entre la misma mesa de enlace hay miradas coincidentes del país que uno quiere, pero la verdad que ha cambiado sustancialmente, nosotros estuvimos con el... Bueno, la Presidenta estuvo el año pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario, estuvo en San Genaro, en el capital provincial del trigo, inaugurando un acueducto. Nosotros estuvimos con Julián Domínguez y el Ministro de Agricultura de China. Se cambió el clima, de alguna manera. Totalmente. Me parece que sí, que totalmente. Y bueno, me parece que eso es productivo para el sector, para el país y obviamente para nosotros. La Gendicamo pidió la disolución de la ONCA. Sí. Se hizo. Sí. Pide que se vaya a morir, no se va a hacer. Esa es una decisión de la Presidenta, digamos. No, me parece que no hay que... Que a veces se estigmatizan a personas y personajes y después no están así, digamos. No creo que ahí haya el problema, digamos. Me parece que hay que ir generando los mecanismos de diálogo y de consenso para que todos los problemas o las cuestiones que vayan apareciendo encuentren un buen clima como para ir resolviéndolo, digamos. Nosotros, todo indica que el sector va a seguir creciendo en los próximos años, todo indica que vamos a seguir aumentando nuestro volumen de exportaciones, que la demanda de alimentos es una demanda que vino para quedarse. Y bueno, nosotros tenemos que en ese marco ir viendo de qué manera vamos apostando a incorporarle otra cosa, digamos, ¿no? Que es esta cosa que queremos incorporar valor agregado en origen para que no nos pase como nos pasó en alguna otra época en la historia, digamos, ¿no? Que cualquier barquinazo de los precios internacionales te empiezan a hacer frenar el crecimiento económico del país. No creo que suceda eso, pero sí creo que vale la pena ir generando y alentando todas estas iniciativas que significan incorporar valor, que están, muchísimas de ellas son impulsadas por productores, ¿no? Nosotros tenemos en carpeta que estamos trabajando con productores de Rufino con una fábrica de alimentos balanceados. Todas las empresas de biocombustibles que están desparramadas en toda la provincia, las pequeñas, digamos, son hechas por productores agropecuarios, algunos individuales, otros asociados. Así que me parece que allí hay que poner un gran incentivo, digamos, ¿no? Como invitado de la Nación, ¿qué opinión le merece ayer el conflicto con el diario Clarín? A mí me parece que está absolutamente magnificado y que lo que hay que ver es un tema, es un conflicto que viene de hace muchísimo tiempo. Usted sabe que ninguna de las empresas del grupo Clarín se pueden elegir delegados sindicados. Y ese es un... Es más, la empresa de esa arte gráfica paga una multa diaria por no cumplir con la ley de libertad sindical, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que pasó fue que ese grupo de empleados que algunos plantean la reincorporación, que fueron echados y sus familiares, bloquearon la planta. No es cierto que la Policía Federal no actuó. Recién viniendo para Cable con la Ministra Garré, me dio... Le pedí que me lo mande por escrito, pero ahora iba a hacer una conferencia de prensa en donde se nota lo que hizo la Policía Federal con actuación del juez en forma permanente. Y, bueno, me parece que hay un reclamo laboral que es justo y esperemos que se resuelva y que se resuelva positivamente. Ahora el Ministerio de Trabajo dictó nuevamente la conciliación obligatoria y esperemos que se llegue a un punto de acuerdo y un punto de encuentro. Después, a partir de eso, bueno, se armó todo lo que se armó, digamos, en el marco de un país en donde si algo está claro es que cada uno puede decir en el marco de la libertad de prensa lo que quiera, digamos, ¿no? Porque las cosas que se han dicho y que se han dicho de este gobierno y de la Presidenta me parece que en todos lados lo pueden decir con absoluta tranquilidad, ¿no? ¿Cómo está, de alguna manera, la expectativa con el Frente para la Victoria para las elecciones para el Gobernador? Nosotros tenemos muchas expectativas. La verdad que sentimos que venimos recorriendo toda la provincia con un nivel de expectativas creciente, que hay un nivel de aceptación positiva de nuestra propuesta. Nosotros estamos... nuestra propuesta es simple. Queremos hacer los cambios que se produjeron en la nación que hacerlos en esta provincia. Nosotros creemos que no tiene ningún sentido que mientras la nación vaya en un determinado rumbo, la provincia vaya en un rumbo distinto. Que Santa Fe se tiene que terminar de incorporar a la Argentina del siglo XXI, que la Argentina del siglo XXI es la que construyeron Néstor y Cristina. Y que nosotros tenemos que impulsar una política en este sentido, que eso se desprende de una nueva forma de gestión, un Estado más activo, más participativo, un gobierno y un gobernante que resuelva más que comente, que resuelva los problemas y no que nos pasemos todos los cuatro años de gestión comentando los problemas o quejándonos de los problemas que tenemos. Y me parece que esto encuentra una respuesta positiva por parte de amplios sectores de la población santafecina, digamos. La verdad que uno se va, cruza el túnel subflovial o el puente Rosario-Victoria y encuentra una provincia de Entre Ríos mucho más dinámica, con mucho más nivel de inversión que la que tenemos nosotros. Lo mismo pasa en el norte con el Chaco. Y uno se pregunta por qué no lo podemos tener acá. Y yo creo que tiene que ver con esta idea de despegarnos y dejar del pasado, por más que el pasado haya tenido elementos virtuosos, pero empezar a planificar la santa fe del futuro, digamos. Hay un nuevo país, entonces sí, digamos, y la provincia sigue siendo la misma. Y hay que construir una nueva provincia, aprovechar y potenciar todas las potencialidades que tenemos. El otro día, por ejemplo, cuando la presidenta inauguró Yacyretá, la que se llevó a la cota definitiva de Yacyretá, usted vio que hizo una teleconferencia con el gobernador del Chaco, que anunciaba que se estaba haciendo el acueducto central, 1.650 millones de pesos del acueducto central del Chaco, 40% con financiamiento del BANDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, 30% de la provincia y 30% de la nación de la provincia, enganchado o apalancado con el Fondo Solidario, el Fondo Sojero, digamos. Y la pregunta es por qué no lo podemos hacer nosotros, digamos, ¿no? Porque hace tres años y medio que estamos en el mismo lugar con el tema de los acueductos, y ya hubo una licitación, se cayó, se hicieron un nuevo proyecto, ahora se iba a licitar por parte, y todavía no se empezó a hacer un metro de acueducto. El único acueducto que se terminó, se terminó, se empezó durante la gestión de OEI, se terminó ahora, y que fue el acueducto central, hecho 100% por la presidenta, por el gobierno nacional. Entonces me parece que allí hay fallas, fallas bastante importantes. Si el elito gobernador va a reclamar los fondos que le debe la nación. ¿Cuáles? No sé, el dinero dice, el dinero dice, no sé. Ah, ese es un debate, digamos. Yo no acompañé al reclamo del gobernador ante la corte, no lo hubiese acompañado, digamos, no me parece que así se resuelvan las cuestiones, digamos, porque uno encuentra argumentos válidos en las cuestiones, es decir, ese 15% de participación de ganancia a la ANSES, la verdad que existe ahora, el nivel de prestaciones de la ANSES ha aumentado. Digamos, no hay 2 millones de jubilados nuevos, de los cuales 200.000 están en esta provincia de Santa Fe, está la asignación universal por hijo, se han aumentado los niveles de ingresos de los jubilados. Si en ese 15% la ANSES pasa a ser deficitaria nuevamente. Entonces, la verdad que ninguno de los argentinos quiere eso. Me parece que buscar mayor nivel de inversión de la nación en la provincia, hay que buscarlo y conseguirlo siempre, pero de una manera mucho más madura. Este gobierno, con lo único que hace obra pública, es con el Fondo Sojero. Dejó de hacer obra pública con rentas generales. Usted sabe que yo no soy ni obeidista ni reutemista, pero el gobierno de Obey hizo obra pública con rentas generales, porque el Fondo Sojero no existía anteriormente. Y me parece que lo que hay que buscar es tener una relación madura con el gobierno nacional para que los esfuerzos sean sincronizados y vayan en beneficio para el conjunto de la población. Porque si no, pareciese que más que conseguir más plata, lo que se busca es quedar en el lugar de una especie de nachauvinismo provincial, digamos, ¿no? Diciendo, mire, lo estoy reclamando a la nación. O siempre buscar a alguien de echarle la culpa. El caso extremo fue el otro día, digamos, ¿no? Le robaron el auto al ministro de Seguridad y el gobernador salió así que la culpa era la presidenta, digamos. La verdad es que hay que asumir las responsabilidades. Gracias. Gracias.